Ustedes no saben, pero se lo vamos a platicar por acá. Es más, ni tú, ni tú, ni yo les voy a decir. Él mismo nos lo va a decir. Chequen nada más. ¿Cómo? ¿Dónde estás? De primera mano, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Me encuentro en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Ustedes dirán, ¿y este cuate qué anda haciendo por acá? Voy al primer crucero grupero que va desde Long Beach, en la tierra de Jenny Rivera, hasta Ensenada, Baja California, y regresa a Long Beach. El día de hoy va a estar la MS. En Ensenada se sube Recodo, Recodito, Omar Chaparro y Adrián Uribe. Y bueno, esto va a ser la pachangota aquí arriba del mar. Y por supuesto, ustedes lo tendrán todo de primera mano, antes que cualquiera y mejor que nadie. Compañeros, les mando un beso y a ustedes, al público, más besos. Casi, casi no te tenemos envidia, Gus, ni creas que queremos estar en ese crucero, ni nada. Oye, qué divertido, ¿te imaginas la reunión de todos? Buenísimo, buenísimo. Adrián Uribe, Omar Chaparro, la MS, el Bande Recodo, la madre de todas las bases. Y los recoditos. Los recoditos también. Oye, va a estar increíble. De verdad que apenas Gus, como siempre, de primera mano. Y por supuesto, aquí nos va a tener toda la información. ¿Cómo sufre? Y siempre lo invitan a grandes eventos, oigan, y ella llega como artista al aeropuerto con su gorrita. Ah, claro, suéter gorrita. Oigan, vamos a... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.